Joker 2 fracasa también en streaming tras su desastroso paso por los cines y Warner está desesperada, puesto que con la película de Joker 1 ganaron mil millones de dólares, imagínense, pues eso le hizo inmediatamente pensar como es costumbre en Hollywood en hacer una segunda parte, ¿no? Pero cuando al ir ganando solo 200 millones de dólares en esta ocasión, pues ya no, entonces ya no se piensa, bueno ya, eso es una decepción pues, ¿no? Pero quién sabe de película, como dice Hideo Kojima, y ya les he platicado en un pasado video justo al anterior, que Hideo Kojima, el gran creador de videojuegos con Metal Gear, opina que en 10 o 20 años este título, esta película del Joker 2, la vamos, bueno, cambiaremos de opinión, no es que vaya a ser como que ya sea buena, lo cambiaremos de opinión, la entenderemos quizás, dijo un montón de cosas acerca de la película, por ejemplo, la analizó, igual que la disfrutó Tarantino, Tarantino se reía a carcajadas en un IMAX, en donde vio la película del Joker 2, y él sintió que es una bofetada a la industria de Hollywood, y es que una cosa es la industria, en donde por lo general queremos ver a superhéroes que sean los buenos contra los malos, pero justo como decía Hideo Kojima, un villano no tiene por qué ser siempre el villano, y el superhéroe no tiene por qué ser siempre el superhéroe, así es que, Joaquin Phoenix hizo un buen trabajo, eso es algo en que coinciden muchos críticos, y la película es de muy buena calidad, la filmación, la fotografía, todo está bueno, quién sabe si lleve algún premio en los Oscars, ¿no?, pero realmente no crean que una película por no tener, no haber logrado muchos millones de dólares, pues no es buena, ¿verdad?, o no es algo que no sea de disfrutar, para algunos al menos, ¿no?, pues ha ganado sus millones, ¿no?, pero bueno, yo en lo personal, bueno, creo que, haciendo una, queriendo hacer una comparación, si se pudiera, porque pues es otro género, es otra clase de películas, Long Legs, sí, se llevó una sorpresa al ver, he visto críticas de que dicen, que Long Legs, pues sorprendió, ¿no?, a pesar de que no es como precisamente el, pues una película de Nicolas Cage, ¿no?, no sientes como que, o sea, Nicolas Cage ha estado en aventuras, en otro tipo de películas, ¿no?, incluso estuvo en El color que cayó del cielo, ¿no?, esa es otra que, pues hay que ver, ¿no?, porque es una historia de Lovecraft, ¿no?, pero bueno, el caso es que, fracasa en streaming, vamos a ver el dato, de ver si lo encontramos, de cuándo, cuánto ha ganado en streaming, aquí dice que, tras fracasar en las salas comerciales, convirtiéndose en uno de los mayores traspíes de Warner Bros., Discovery generando un agujero de 200 millones de dólares en pérdidas para la compañía, se esperaba que el proyecto remontara un poco en digital, y streaming, pero el público sigue sin responder de forma positiva a la valiente y atrevida secuela de Todd Phillips, con Joaquin Phoenix y Lady Gaga, el filme ha recibido los elogios por parte de Quentin Tarantino e Hideo Kojima, dos personalidades de renombre dentro del audiovisual y el entretenimiento, pero el respetable no acepta este salto al musical y no quiere ni acercarse a este regreso a Gotham, es también quizás un mensaje, ¿no?, o sea, no nos hagan este tipo de cosas, ¿no?, o sea, el público también quizás se manifieste y dice, pues no está bien que le pongan musicales a este tipo de historias, ¿no?, también la gente se manifiesta, ¿no?, y no por lo que digan Hideo Kojima y Tarantino, aunque son buenos directores, uno en los videojuegos y otro en el cine, pues ya la gente va a cambiar de opinión y ya verla más, ¿no?, verla diferente, de hecho Hideo Kojima no le hace precisamente un favor, porque dice que en 10 o 20 años la veremos diferente, pues digo, eso es demasiado tiempo, ¿no?, o sea, no es muy favorable para la película. De forma inesperada, Warner tomó la decisión de retirar a Joker 2 de los cines, tras poco más de dos semanas en cartelera. La cinta aplaudida en el Festival de Venecia cortó su circuito comercial sin apenas llevar un mes disponible en salas de todo el mundo, condenando al proyecto a una caída aún más precipitada tras haber llegado a los 200 millones de dólares en recaudación de horas con trabajos y de forma forzada. Según las estimaciones de los analistas, la secuela tenía que alcanzar los 400 millones para ser rentable, cifra muy lejana que, pues no, no alcanzó. Tampoco está triunfando en digital y streaming, la película solamente ha alcanzado la cuarta posición en el iTunes, y, pues bueno, Beetlejuice la dejó muy lejos, muy abajo. De momento, el largometraje está disponible en alquiler y compra digital a través de las plataformas como Amazon Prime, pero en vista de la poca audiencia y tirón que está obteniendo la película, es probable que pronto aterrice en el catálogo de Max de forma gratuita. Otros proyectos como Horizon parte 1 del Reverse 2, incluso Deadpool y Lobezno arrasaron en su llegada a los hogares de todo el mundo, pero parece que Joker 2 no ha tenido la misma suerte y se trata de una cinta maldita y condenada. Bueno, pues no va a tener secuela, eso sí es seguro. Aquí dice que alquiler y compra digital, bueno, pues tendría que ser buena precisamente para que la rentaran y la compraran, ¿no? Pero realmente, pues no le fue bien a Joker 2 para las grandes masas, que yo creo que hubiera sido lo ideal, pero si quisieran hacer una cinta, una película experimental que también le diera una patada a Hollywood, pues a lo mejor le hubieran dejado en streaming, ¿no? Igual, después es en la tercera parte, ¿no? Pero sí, como fue muy controvertido la inclusión de Lady Gaga con sus canciones, pues bueno y modo. Y mientras tanto, para el proyecto de Terrifier, pues ya empiezan a pensar en la parte 4. El director ya lleva tiempo planeando no solo Terrifier 4, sino también la quinta película de la saga, cuando estaba escribiendo, bueno, él dice, cuando estaba escribiendo la segunda parte, ya sabía cuál era el final de esta franquicia, ha reconocido a Leone al medio comensón. Entonces se convierte en una cuestión de cuántas piezas del rompecabezas necesito para llegar de aquí a allá. Así que debería ser solo una película más, a menos que se convierta nuevamente en algo demasiado grande para abarcarlo todo, porque nadie podría lidiar con una película de este género de dos horas y media. Sería pedir demasiado a la gente. Continúa ir recordando las dos horas y dieciocho minutos de la segunda entrega, probablemente demasiado larga. Pues hay que subir unas imágenes, yo creo que es detrás de cámaras, me imagino que sí, si les gusta, estas son imágenes que subieron después de la filmación, después de la estrenación en cines. Es como una familia, en verdad, en Navidad, y son los efectos especiales, amigos. Como pueden ver, creo que este es el sujeto que hace del payaso maníaco, y como pueden ver, pues los efectos especiales son tremendos, casi, casi te la crees, que son totalmente reales, y pues esta es una especie de Grinch, muy demoníaco. Bueno amigos, ¿qué tal les pareció este video? Espero les haya gustado, y les voy a traer más noticias todos los días. Gracias por ver, gracias por suscribirse, por comentar, por darle a like. Hasta la próxima.